Berruguete cruza por primera vez el Atlántico para llegar a la Galería de Arte Nacional en Washington. Esta es la primera gran exhibición fuera de España del arte de este prolífico escultor y pintor. Y es que el artista revolucionó la escultura en España después de regresar de Italia en 1518, donde estudió con los grandes referentes del Renacimiento italiano. La muestra incluye parte de su obra más popular, pero también su faceta menos conocida como pintor y dibujante, por lo que los visitantes podrán disfrutar de esculturas como El sacrificio de Isaac, pero también de dibujos en los que deja entrever la influencia de sus años de estudio en Italia. La muestra estará abierta al público en Washington desde el 13 de octubre hasta el 17 de febrero de 2020, para viajar entonces a Dallas, donde estará desde el 29 de marzo al 26 de julio. Gracias. 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 Gracias.